¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Ahorita les va a toda cantar, que lo oímos! Todo, 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 me brille Aireme, me da un piso adentro Tú eres malo, yo no sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Ahora sí queremos oírlos, dice Te olvidas Te olvidas Con esta cruz que Aquí en este enfrente le vamos a dar un cidito Vas a sufrir, vas a llorar ¿Para qué? ¡Eso! Te correrás, te correrás De aquellos besos que no tengo Y volverás a esteretar Con esto y yo nos conocemos A ver cómo dice Sé que te acordarás Sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Ublers de inspired ¡No, no, 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 no! Yo sé que te acordaré